Promuévase la pluma y esa prosa y la imperiosa procesión de reflexiones que destrozan Todo ese magma de creencias que inventaron Hoy clamo incompatible el dogmatismo al raciocinio humano Haciago día y mi quebranto ayer respuesta Maldita situación, mi paradigma es la protesta Toda tu actitud y esa apatía desespera Muerto el pensamiento que ni está ni se le espera ¿Cuál es la llave que derriba? Al fin tu esfera Aquel tu mundo interno que no ve lo que hay afuera España bala, tiene marca y ha creado escuela Y la manera a ser así, al llorar entonces duela que te duela Que al compartir valores muertos y ideas enruinaduras La claritud se cierne en nuestra y tanto así nos duela No pa' cansar temprano o tarde, lloren, es que duela Que así te duela, ¿ok? Pero rumbo en esta frase, lo que expreso claro queda Engáñeme quien pueda, jamás, nunca seré nada Pienso, luego soy, haré un descartes contra todo Entre la desjuicia y un mundo, ven, expóngase ese modo Tan clara y tan distinta, veo falsas tus verdades ¿Qué pilares te impusieron y ahora admites como tales? Pienso en todo aquello que define ese sujeto Deconstruye esos valores, vuela libre de ese gueto a ti ¿Qué vas? Ausente de filosofía Y yo, más cerca de aquel mundo tía Ansío el día en que el pensar no sea quimera Confío en hablar de la anarquía que allí no se espera ¿Y quién impuso allí en mi mente esos barrotes que crearon? ¿Quién se atreve a encorsetar? Me censuraron Que si el arte, que si el sol, que si el olivo lo decía La cultura es putrefacta en este anto Andalucía Que te duela, que al compartir valores, muertos y días en ruina duela La clavitud se cierne nuestra y tanto así nos duela Nos va a alcanzar temprano o tarde, lloren esto y duela Que así te duela, ok, yeah Que duela, que al compartir valores, muertos y días en ruina duela La clavitud se cierne nuestra y tanto así nos duela Nos va a alcanzar temprano o tarde, lloren esto y duela Que así te duela, ok Formese ese alien y aproveche el tiempo hoy Aprende inglés, no acabe como Mariano Rajoy Cumplimos esto y no estalló siquiera el mínimo alboroto Y la cola al paro inmensa, cual vacío del sueño roto No hay debate en este tiempo, que derecha ni que izquierda Difieren solo un punto en el impuesto de la renta Si esto es lo mejor, vengan todos desde afuera Con un margen justo, acordes a mis gustos y maneras Ver que hay gente huyendo, gracias a mafias ventajistas Deseando saltar, caer en la broma capitalista Que hay justicia sobre chistes y palurdos Y las fosas franquistas sigan esperando el turno No veo la manera, no saldrá muy caro La reflexión de ideas son cosas de tipo raro Sin filósofos ni ideas, mereces estar perdido Está en la tierra, en puria, una grande y casurra Que te duela, que al compartir valores Muerto y ideas en ruinaduela La clavitud se cierre, nuestra y tanto así nos duela Nos va a alcanzar temprano o tarde Llore que estoy duela, que así te duela Ok, yeah, que duela Que al compartir valores muerto y ideas en ruinaduela La clavitud se cierre, nuestra y tanto así nos duela Nos va a alcanzar temprano o tarde Llore que estoy duela, que así te duela Ok?